Con el niño Soccer 97 ¿Cómo es tú? ¡Tiro! ¡Oye! ¡Golairo! ¡Debo Caste! ¡Adejada! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiro de Vidal! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Giro! ¡Giro! ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Reventicado! ¡Giro! ¡Voy, goleiro! ¡Tempo extra! ¡Giro! 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 ¡Voy, goleiro! ¡Voy, goleiro! ¡Buen bate! ¡Alejada! ¡Buen bate! ¡Sí! ¡Giro! ¡Abregué! ¡Cabezada! ¡Vero pase! ¡Vero pase! ¡Vero pase! ¡Vero pase! ¡Gol! Repetizamos. ¡Tempo extra! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Saió a bola! ¡Interceptó! ¡Bombaste! 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 ¡Já deixe seu like e se inscreva! ¡Bombaste! ¡Bombaste! ¡Bombaste!